El sentado de la AMIA y por lo tanto también es de la Embajada de Israel por cuenta de la propia AMIA, Carambola, porque en aquel momento Pedro Riega tenía llegada directa con el presidente de la AMIA, Alberto Krunikov, y armaron un importante equipo de investigación, el Conmigo, equipo que al mes y monedas funcionaron a full, fue disuelto por orden de Israel. Parte de ese equipo nos reciclamos, porque antes de que lo disolvieran fotocopiamos todos los expedientes que teníamos, que eran 13 en ese momento, 14, no me acuerdo, y seguimos la investigación por nuestra cuenta un par de meses, hasta que nos dimos cuenta que nos habíamos distraído de nuestras obligaciones materiales, y nuestra esposa me quería matar. Entonces buscamos el apoyo del abogado de la AMIA y empezamos a trabajar para él, a un precio mucho menor, con un equipo mucho más chico, que después además se fue digergando a lo largo de dos años y medio, porque la tesorería de la AMIA, que estaba en manos de Spolsky, no pagaba tarde y mal, me obligaba a juntar orines en el mar Chagal, detrás de un cheque, o sea que no podía investigar porque estaba esperando ahí. Bueno, producto de esos dos años y medio de investigación, publiqué un libro, que se llamó AMIA el atentado, fue en vísperas del tercer aniversario del ataque, que fue, que lo reciclaron a Beraja, a Colach y otros dirigentes de la cole, y después seguí, hice varias presentaciones más ante Galeano hasta fin de año, porque todavía seguía logrando de la AMIA, estoy hablando del año 97, y después, bueno, seguía apasionadamente el tema hasta hoy. Esto me costó muy caro, porque hubo un acuerdo entre, como lo dijo bien Bervicky, cuando llegó el décimo aniversario, que por primera vez abrió la boca a Bervicky, y la puso a voz clara, que dijo que había habido un acuerdo entre el gobierno de Israel, un empleado de Rabin, y Menem, que había de enviar las investigaciones y tener la presta afuera, con una historia falsa. Y que, bueno, esa historia se armó, inmediatamente fue santificada por Estados Unidos, y esa historia siguió en colme con todos los gobiernos, incluido el de Néstor Kirchner. Hay disculpas para Kirchner. Kirchner, lo único que quería era, el objetivo principal era la reducción de la deuda, la quita, y él estimaba que era muy importante la intervención de la productividad judía de Nueva York, en esto, y entonces estaba dispuesto a tocar la campanita, no es nada, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, y así fue que lo dejó a Nisman, cuando se cayó la investigación, y se descubrió que todo era un desastre, ha pedido de los dirigentes de la COL, de la DAIO. O sea, Nisman no fue que lo puso Néstor por funería de él, sino porque así se lo pidieron. Nisman estaba ahí para proseguir el apuntamiento, para que nadie se moviera. Pasa lo mismo que pasó con el atentado de la embajada. Ambos atentados son invisibles, y un poco mi venida aquí tiene que ver con explicar que son invisibles, y que hay que unificarlos, porque si no se los unifica, no se puede descubrir nada. El atentado de la embajada es clarísimo, por eso está, hay un Nisman ahí, que es el secretario de la Corte, Esteban Granerbani, que está sentado arriba del expediente, desde el año 97, y desde el año 99 no registran ningún movimiento de ningún tipo, porque el de la embajada, cualquiera que lo mire enseguida se va a dar cuenta de cómo se armó el timo. Quiero decir que las acusaciones contra Irán fueron formuladas, por lo mismo que pusieron la bomba, que es movida, porque aparece en un anónimo, que solamente lo pudieron escribir, lo que pusieron la bomba, que no hubo ningún coche de bomba, de ningún tipo, nadie lo vio, que la camioneta esa jamás, quiero aclarar que se haya vendido, y era de un fotógrafo de la Policía Federal, y que Israel desde el primer momento encubre. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Bueno, ahí nos centramos en un mar de conjeturas que después si ustedes quieran entramos, porque yo estoy hablando de hechos. Hechos es, Israel desde el primer momento encubre el propio atentado contra su embajada. Hay varias explicaciones distintas acerca de por qué es esto, pero para que ustedes tengan una idea, no había seguridad cuando se puso la bomba, no solo porque estaba en reparaciones, en refacciones del edificio, sino porque la seguridad, el Simbel, el Pitajón, que estaban ahí, tenían una reunión regional, y a último momento la levantaron y se fueron a otro lado, al Ceraton. Entonces no había seguridad y el jefe de seguridad no estaba cuando fue la bomba. En realidad no había casi nadie en la embajada. Y el más importante y el más importante y el más importante y el más importante que murió en la embajada es la mujer del viceponso. Los retos son argentinos y bolivianos. Esto es una cosa bastante dominosa. En el caso de la AMIA, también parece haber habido una maniobra de sacar a gente del edificio, o que no llegue, o sacarla. Cuando va el atentado. En la DAIA, el atentado contra la DAIA, había dos empleados, murieron, una empleada y un mozo. Y una empleada que se fue minutos antes, se puso a llorar, cuando declaró, diciendo que ella le había pedido a su compañera que se fuera. Nunca se supo por qué. La gente de la AMIA, el presidente de la AMIA, y todo eso, habían sido llamados a Radio Jai. O sea, no estaban en el momento de la explosión, o los habían llamado. Esto ha dado Pablo para que algunos investigadores aficionados, algunos antisemitas, o influenciados, hablen de que fueron autoatentados. La verdad que, por todas mis investigaciones, implican que esto no es así, aunque quizá haya habido algún judío entre los asesinos, siempre puede ser, yo no lo conozco, porque fueron atentados mafiosos. Acá ya entramos, fueron atentados mafiosos. Por temas de apropiación de dinero en el proceso de lavado, dinero procedente del narcotráfico y del tráfico de armas. pero lo que yo sé es que los atentados fueron encargados desde el entorno del presidente Menem, no quiero decir con esto, que Menem haya tenido que ver él personalmente, y fueron ejecutados por manos de obra local, mercenaria, especialistas en demoliciones y gente que había participado de los grupos de tarea de la dictadura. Hay una línea directa entre los atentados y la gente de los grupos de tarea de la dictadura. Esto lo denuncié en el año 97 ante Juez Garzón porque me asusté un poco, no sé, a España a denunciar esto. Y después me fui a Estados Unidos también para sacarme alguna foto y hacer un poco de bambolla porque había que elevarse el precio de la cabeza de uno, si no era muy barato. Estaba en Estados Unidos, sale el libro, este que decía que era producto de investigación con la AMIA, estaba en la casa de Jorge Taiana, me dice un ejemplo, no me gustó porque tenía muchas ratas. Vine corriendo para acá para ir al programa de Mariano Brondona donde Brondona de acuerdo con Beraja le echaba la culpa al fundamentalismo religioso, bueno, a LAP, cuando uno hablaba de fundamentalismo religioso, en ese tiempo todavía no estaba el ISIS, no estaba el Estado Islámico, siempre se pensaba en Irán. Y entonces ahí me empezaron a llegar telegramas, llegué y me encontré con dos telegramas y después me llegó un tercero de la DAIA acusándome antisemita. De la DAIA. Bueno, todo hasta ahora yo esto lo quiero hacer corto, lo que quiero decirles es que hay que juntar las dos causas y no nos entiende nada, punto uno. Segundo, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que me hagan, pero hoy no es el momento apropiado ahora, porque si no me tengo que quedar a vivir. Tercero, durante todo este tiempo, el estar fuera, a mí me ofrecieron a entrar dentro del acuerdo, porque este acuerdo que había hecho Estados Unidos, Israel, los gobiernos, también fue secundado, por supuesto, por la ley y la nación, pero también por la prensa más propia a nosotros, que también entraron totalmente. Por lo tanto, como yo no quise entrar en ese acuerdo, que me lo ofrecieron expresamente, o sea, decir que yo, como yo había polemizado y había señalado a un sirio amigo de Menem, Edu, me miró una ofreciación que me dijera que ahora demostrara cómo Edu le había dado la camioneta a los iraníes, y yo me quedé de plano, porque no hubo camioneta bomba, yo lo digo clarísimo que no hubo camioneta bomba, no quise entrar en ese acuerdo, y eso me contó, pero carísimo, una travesía del desierto, hace 20 años que estoy afuera de todo, me la rebusco con empleo estatal, y porque me directo mucho con un blog, que tengo, que se llama Pájaro Rojo, y bueno, hago lo que pueda, pero quiero decir que la pagué cara, el kilo que se pegó Nisman, yo creo que no, hay ninguna duda que se pegó Nisman, porque, y tengo una, esto sí es una hipótesis, porque cuando cae este uso, Nisman, que siempre tuvo vínculos mediados por este uso con la CIA, el Mossad y otro servicio de inteligencia, lo quiso tener por sí mismo, y evidentemente le prometieron cosas que después no le dieron, yo creo que lo que le prometieron fueron escuchas de Cristina, porque, ¿se acuerdan cuando era en ese abogado a Dilma Rousseff, Ángela Merkel? Le escuché a Cristina con Chávez, dice que le habían prometido, hablando de las relaciones con Irán, bueno, nada que sea delictivo, pero que sí hubiera sido muy impactante si se hacía una reunión reservada con Patricia Gómez en esa comisión y salía algún diputado a decir que habían escuchado a Cristina decir barbaridades. El tema que acá se instaló durante 20 años una cosa absolutamente falsa, que es... la cosa falsa total, no es el momento acá de explicarlo con detalle, pero lo puedo hacer, es que la culpabilidad de Irán está puesta de antemano, es como para los católicos la existencia de un solo Dios y tres personas, si no lo quieren discutir con el cura, te sacan corriendo. Lo mismo pasa con el tema este de la existencia de la camioneta bomba con conductor suicida, con responsabilidad de que la de Gisbolá y Gisbolá de última responde a Irán. Entonces, esta línea de razonamiento que fue seguida por ahí periodistas que han escrito 200 no están diciendo. No se sabe nada del tema AMIA, lo único que se sabe es que hubo una camioneta bomba, bueno, todo eso es falso, hubo ninguna camioneta bomba y no hay ninguna evidencia contra el punto de que en el atentado a la embajada había una pista iraní seria que había hecho una señora llamada Daniela Dujovna o se llama, no sé si está viva, que es parienta de Dujovna Ortiz, que había sido soldado del ejército de Israel y empleada de las bajas de Israel y que vino a desesperar porque no le habían dado bola porque ya había ido a la embajada que venía un atentado antijudio el 17 de marzo y no le habían hecho ninguna suya señora totalmente desesperada la escuché durante largos días y ya tenía una pista iraní porque había era un iraní el que le había dicho lo del atentado y no se siguió no tengo menos que pensar que no se siguió porque estaba plantada y si se tiraba del peón se iba a decolir que estaba arreglada además que aparezca un argentino que comete un crimen en Europa no quiere decir que la culpable es esta esquina desde allá quiero decir para redondear y terminar lo de Nisman yo a Nisman lo puteaba en griego y en español desde antes cuando estaba vivo o sea que no voy a hablar bien ahora de Nisman de ninguna manera podía ir a Irán esto es lo que pasa el memorándum dinamita y todo porque Nisman no podía ir a Irán a sentarse frente a la gente que acusaba entre ellos un expresidente Raf Sanjani que encima es el más pre-norteamericano de los ayatones y decirle que lo acusaba de lo de la AMIA porque no tenía absolutamente ninguna prueba lo único que tenía son chismes refritados de agentes de inteligencia de exaltores y de enemigos mortales del gobierno de Irán como son los mojadines al-Hat no tenía nada entonces era imposible que fuera a partir de ahí Cristina yo no sé si me dieron bien lo que hicieron es como que hubieran metido un palo en un avipero de esos gigantes y lo que estamos viendo ahora no soy conspiracionista pero estamos viendo la guerra no solo de una SIDE colonizada por la SIA y por el Mossad o sea absolutamente colonizada que casi toda la SIDE se le puso en contra Cristina sino estamos viendo como vemos como se le fue esta crisis manejada por los medios de todo el mundo una verdadera conspiración internacional contra la Argentina cosa que no nos tiene que poner locos porque es la misma conspiración que se hace contra Venezuela es un modo internacional ¿no? es el modo que se intervina en Ucrania tiene distintas fases en algunos lugares es más pacífico en otros lugares es más violento hay toda una técnica ¿no? de las revoluciones naranjas en color pero lo que quiero decirles a todos ustedes es que me parece muy importante respaldar ahora van a querer sacar a estos fiscales yo no los conozco a estos fiscales pero los puso la procuradora Gil Carbó que merece mis respetos creo que hace la cosa bien yo creo que hay que apoyar a estos fiscales ahora va a venir una campaña demoledora y hay que está bien esta propuesta de la banadeca que se yo está bien que se armen comisión de investigación siempre y cuando se subordinen a los fiscales a los fiscales estos que no son los otros y las dos causas se tienen que unificar y tienen que abrirse porque hace 20 años está todo el mundo sentado arriba de las cosas para que no se muevan y el el árbol de Nisman que se ha pegado un tiro no debe taparnos no debe taparnos el bosque que es la amia de resolver que es la